El alcalde de nuestra ciudad, José Fernando Escobar, viene acompañando los diferentes operativos de control que se vienen realizando en el territorio. Veamos la nota. Quiero enviarle un saludo a toda la comunidad itagüiseña. Estamos haciendo un recorrido con la policía por los diferentes escenarios deportivos. Hay una gran preocupación por parte nuestra. Llevamos ya 11 nuevos casos y vemos mucha gente en las canchas, incumpliendo la norma, sin tapabocas, sin el aislamiento, sin los protocolos de bioseguridad. Quiero hacerle un llamado a la comunidad itagüiseña. Esto no es solamente la policía, el alcalde o la administración. Somos todos. Por eso hago ese llamado a la corresponsabilidad. Ayúdenos entre todos ustedes. Entre nosotros podemos contra el coronavirus. Pero yo tengo que enviarle también un mensaje a los padres. Ayúdenos ustedes con los niños, con los jóvenes. Estamos viniendo a las canchas de la ciudad toda la semana desde el aire, por tierra, visitando y vemos los escenarios deportivos, jugando fútbol, baloncesto, actividades que no están permitidas. Y que permiten la propagación del coronavirus. Es una responsabilidad de todos. Trabajemos juntos, pero no solamente la policía, no solamente el alcalde. Ayúdenos ustedes.